Hola, mi nombre es Alejandra Tellez y formo parte del equipo técnico en la unidad de negocios porcinos para Suetis México. Actualmente tengo más de 10 años ejerciendo como médica veterinaria zootecnista, sin embargo casi 4 que comenzó un reto diferente y el más importante en mi vida, convertirme en mamá. A nivel mundial, las mujeres entre 25 y 54 años representamos el 52% de la fuerza laboral. En promedio, el 25% de las mujeres hace una pausa laboral después de convertirse en mamás y 5 años después el 17% sigue ausente. En mi experiencia, algunos factores que han sido más desafiantes son el tiempo y el manejo del estrés. Mi modelo de maternidad está basado en mis necesidades personales, familiares y laborales, el cual ha sido clave para encontrar un balance. Por ejemplo, pasar tiempo de calidad con mi hija en momentos valiosos como festivales, cumpleaños o leerle cuentos por las noches cuando se tiene oportunidad. Y no solo considerar el modelo heredado por la sociedad, donde las madres debemos ser centros de entretenimiento para los hijos. Parte fundamental de mi red de apoyo es mi pareja, que se compromete 100% con su rol de paternidad. Trabajamos en nuestras agendas y respetamos nuestros compromisos laborales. Los abuelos, maternos y paternos, incluso el colegio, donde mi hija acude desde que tiene 2 años de edad, que ha ayudado en su desarrollo. Y por último, tomar terapia. Para mí, ha sido fundamental crear una visión integral de mi vida, donde sea específica en lo que quiero para mí y mi familia, con base en aprender a priorizar, actuar y delegar en mi red de apoyo. La maternidad y la vida profesional son compatibles y complementarias. Lo más trascendental es entender que como mamá no lo haces bien o mal. Lo más importante es sentirte orgullosa de ti misma y el ejemplo que eres para tus hijos y colaboradores. ¡Gracias!